En el video de hoy hablamos de la regla de las 10.000 horas y cómo aplicar esta regla en nuestro negocio. La regla de las 10.000 horas es una regla que ha sido popularizada por un periodista que se llama Malcolm Gladwell, que sostiene que 10.000 horas es el tiempo que una persona necesita para practicando, estudiando, se convierta en una excelencia, en un experto máximo, en un líder, en cualquier disciplina, área o industria. Ha hecho un estudio, analizando diferentes personajes famosos, diferentes emprendedores, entre los cuales Bill Gates, y ha establecido este tiempo que han requerido estas personas para estudiando, capacitándose en esa industria, hayan logrado ser líderes en sus propios sectores. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestro emprendimiento? Antes que todo, 10.000 horas podría parecer una eternidad, pero si divides estas 10.000 horas en semanas, estamos hablando de 10 horas semanales de estudio y de práctica si quieres ser líder de sector en 20 años, o 20 horas semanales de estudio y de práctica si quieres ser líder de tu sector en 10 años, o 40 horas semanales en 5 años. Depende mucho de tu hambre de éxito. Pero antes que todo, entender de que es factible y de que la práctica hace el maestro. Por ende, la primera cosa que te aconsejo es, crea el hábito. Cualquier cosa suceda, tienes que tener horas dedicadas, específicas, para estudiar sobre tu rubro. Porque los líderes del sector son esas personas que tienen un conocimiento más amplio, una visión más grande de la propia industria. Si una persona lidera un sector, es porque esa persona tiene más conocimiento, ha estudiado más, conoce más casos de éxito, conoce más estrategias, tiene más información. La información es poder. Por ende, crea el hábito. Pase lo que pase, tú tienes 2, 3 horas fijas todos los días para estudiar. Otra cosa importante, acuérdate de esta frase. No te acontentes de las migajas de hoy, enfócate en la torta del mañana. ¿Qué significa? Que de repente en este momento tu negocio ya está funcionando, ya estás vendiendo. Y de repente te preguntas, pero ¿por qué deberías estudiar si ya el negocio está funcionando? Está funcionando a un cierto nivel. Si quieres que ese emprendimiento tenga un nivel por 10, en lo que estás facturando ahora tenga un crecimiento por 10, tienes que elevar tu conocimiento. Entonces, no te acontentes de las pocas ganancias de ahora, porque por más que te puedan parecer tantas, y enfócate en cuánto podrías ganar si te aplicas en los próximos 5 años, tener un emprendimiento con una facturación por 10 de lo que estás haciendo en este momento. Eso significa tener una visión ambiciosa. Otra cosa importante, si quieres realmente ser líder en el mercado y aplicar estas 10,000 horas, créate siempre una red poderosa de contactos. Mejor dicho, trata siempre de frecuentar personas que como tú están buscando una mejora constante. Los reconoces fácilmente. De repente compran cursos como tú, o de repente están haciendo innovación, están haciendo un buen marketing. Entra en contacto con estas personas. Si logras crear en los próximos meses una red de contacto de personas que como tú son ambiciosas y quieren mejorar el propio emprendimiento, poco importa que no estén en tu industria. Es una cuestión de mentalidad. Si te acostumbras a frecuentar solamente personas que están constantemente mejorándose porque quieren liderar el propio industria, pues crearás una red que te llevará al siguiente nivel. Y por último, no tienes que esperar 5 o 10 años antes de ver los primeros frutos económicos. Mucha gente me dice, sí Arturo, me gusta esto, lo voy a aplicar, pero no puedo esperar 5 o 10 años antes de ver las primeras ganancias. Y no es así. Este es un proceso a largo plazo. Te ocupará 5 años para ser el líder de tu sector, pero en este transcurso puede generar muchísimos ingresos. Cuando comprendes la importancia del saber, la potencia de la información y comprendes que nunca serás un líder si no realmente eres el que sabe más que todos, estarás siempre un paso adelante si todos los días te aplicas en estudiar y en saber más que tu competencia. El conocimiento es poder. Esperando que la información de este video te sea útil, yo te mando un fuerte abrazo y te invito a visitar nuestro sitio web www.emprendedoreficaz.info para que veas todos nuestros cursos, nuestra academia y nuestras asesorías. Ahora sí, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!